¡Suscríbete! 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 Y ya está listo con nuestro piso. Ya te has aumentado aunque el piso no es igual que el piso. Ya lo voy a empezar en el piso, ok? Ya sabes. Ya la pasamos porque el piso no es. y ahora vamos a cortar la parte de la forma y vamos a cortar la base de la parte más fácil de hacer la base de la base los dos es de la forma así como esto sonidos recargamos 3 ahora tenemos a cabo un procedimiento ahora vamos a hacer a la forma ahora vamos a radiar теперь ponemos con dos hacer primero poner eso voy a usar el fabricantivo unos dos dos pero el fabricantismo los Blue voy a poner un lado en el flúor le Мос헌 en perdedor Lo dedo a este tipo así. Ahora voy a glue. Ahora velo así. Ahora vamos a ver como el haben que trabajarlo al interior y el rato a red. Esperamos un tiempo. Ahora vamos a ver como el aceite. Como esta es esta. Ahora vamos a trabajar a esta arrugada. Ahora vamos a hacer una que la Universal de hecho. Vamos a hacer el papel. Trimando la forma de la forma, entonces voy a empezar con el papel. Tienes que hacer mucho cuidado, no切amos mucho. Y ahora, el efecto de la que yo tengo que tratar de 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 tratar que hay en la función. y hacer una mezcla con el suente con el reed cutter y usarla con el reed cutter una mezcla con el reed cutter y hago una mezcla con el reed cutter y 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